Momias romanas, los retratos de Fayún. Lo creáis o no, hubo un tiempo en el que el gran Egipto, el Egipto de los faraones, llegó a ser una provincia de Roma. La civilización tecorromana se fundió con la nuestra y surgimos nosotros, los que aquí estamos retratados. Somos bellos, estáticos, ojos grandes de mirada sincera, melancólica. Algunos miramos directamente, otros miramos más allá. Desde el más allá. Somos retratos de momia, vestidos, peinados y enjollados a la moda romana. Casi mil retratos, hombres, mujeres y niños, sin firma, encontrados por todo Egipto, dan fe de la curiosa cultura fusión que allí surgió, mezcla de civilizaciones, pues en verdad, por esta zona convivían multitud de gentes con orígenes muy diversos, griegos, egipcios, romanos, sirios, macedonios, indios, judíos. Nuestra mortaja era egipcia, pero la pintura tiene un estilo grecorromano que pretende captar el parecido. La mayoría fuimos descubiertos por la zona de Alfayún, al suroeste del delta del Nilo. Estos retratos se pusieron de moda en todo Egipto durante el Imperio de Tiberio, del año 14 al 37 de nuestra era, y suplieron a la máscara funeraria que antaño usaban los egipcios para cubrir el rostro vendado de las momias. La moda duró unos 250 años, del siglo I al III, cuando el cristianismo acabó con estas prácticas. Peinamos y vestimos según las costumbres del momento. Muchos le hicimos joyas o adornos de pan de oro que muestran nuestro estatus. El oro simboliza la ansiedad y la mortalidad. Los retratos se pintaban sobre madera de roble, cedro, sicomoro, cipres o cítricos. Una imprimación a base de yeso para mejorar la adherencia a la textura o tapar poros y pintura al temple, que mezclaba los pigmentos con yema de huevo o en cáustica. Mezclaban los pigmentos con cera, que esparcían con pinceles de caña mascada. Hermione Maestra. El retrato se fijaba sobre el rostro con vendas o con estuco. Algunos, directamente, están pintados sobre el lino. Como veis, son técnicas de pintura que se siguen utilizando desde entonces. De hecho, muchas de estas pinturas podrían colocarse en un museo de arte moderno y solo llamarían la atención por su belleza. Las momias convivíamos en las casas con nuestros familiares incluso durante generaciones. Nosotras éramos su vínculo con la muerte. Perpetuábamos a la familia y la protegíamos. Nos lloraban, nos rendían homenaje, nos recordaban. Incluso, algún niño nos pintaba. Al tiempo, nos enterraban en las necrópolis. La momificación evita la putrefacción. Y según las creencias egipcias, el cuerpo era imprescindible para la vida en el más allá. Muchos tienen nombre griego, a pesar de que no lo fuesen, pues lo griego era Trendin y algunos egipcios traducían por esnobismo incluso su nombre al griego. Artenidoro, adiós. Pero curiosamente van vestidos y peinados a la romana. Y tan a la moda que solo por el vestido se reconoce en qué época murieron. Fayun significa masa de agua. Al noroeste de Egipto, Birket Barum, era un lago, en una depresión del terreno por debajo del nivel del mar. Se nutre de las aguas del Nilo, un oasis de tierra fértil regado por el canal Yusef. Hoy en día es la décima parte de lo que llegó a ser. Adorábamos a Sobek, el dios cocodrilo, de cuyo sudor nació el Nilo. Cocodrilópolis, lo llamaban los griegos, pues nos encantaba pintar cocodrilos por todas partes. Los dos primeros retratos funerarios fueron hallados por un explorador italiano, Pietro de Lavalle, en 1615. Sin embargo, no causaron la expectación que Pietro esperaba, pues en Europa debieron pensar que no eran realmente antiguos, o simplemente no estaban de perfil, con lo que no daban la imagen de lo que se esperaba de Egipto. Así que no tuvieron mucho éxito, o por lo menos no tanto como otros souvenirs que trajo de oriente el noble Pietro, como ladrillos con escritura cuneiforme de Mesopotamia, o el gato persa. Llegaron a hacer pinturas al óleo con polvo de momia. Nos cortaban en trocitos y nos exportaban a Europa. El Mami Brown estaba muy cotizado, de la cual lo apreciaba mucho y lo usó en la libertad guiando al pueblo. Por poneros un ejemplo famoso. En 1691, cuando escasearon las momias, el profesor William Salomón inventó una receta de Mami Brown artificial. Tome los restos de un joven, preferiblemente pelirrojo, que murió, pero no de enfermedad, solo que murió. Déjelo en agua limpia al aire por 24 horas. Luego, corte su piel en pedazos, a lo que debe agregar un poco de polvo de mirra, un poco de aloe y un poco de trementina. Hubo un pintor que al conocer su contenido, hizo un funeral a un tubo de pintura. ¿Cómo son los artistas? Y no solo como pintura, las momias se han utilizado como fertilizantes, remedios de botica, medicina caníbal, o diversión morbosa en fiestas victorianas de desenvolvimiento de momias. Soy Tito Cesonio, hijo de Quinto, veterano de la Quinta Argión Gala. Durante mi vida bebí sin freno. Vosotros que aún vivís, bebé. En 1887, un anticuario austriaco, Theodor Graf, compró 350 retratos a un mercader en el Cairo y los expuso por las principales ciudades, Múnich, París, Londres, Bruselas, Nueva York. Y ya en el siglo XX, el matrimonio Petri estudió varias tumbas intactas, como la de un pintor que contenía pigmentos y útiles de pintura. La europea. En cáustica sobre madera de cedro. Éramos gente acomodada. La momificación no es nada barata y no todas las momias pueden tener su retrato. Algunos se retrataban en vida y luego aprovechaban el retrato para la momia. Otros se pintaban directamente sobre el ataúd. Aún hoy se siguen realizando investigaciones. Se ha demostrado que la edad de la mayoría de los individuos al morir se corresponde con la de su representación. Normalmente son jóvenes. Pues la esperanza de vida era corta. En raros casos se rejuveneció el retrato para embellecerlo. Se han llegado a hacer reconstrucciones 3D de momias para compararlas con su retrato. Están bastante logrados. ¿No os parece? Buena suerte, mamonia. Cuenta, cuenta.